La Universidad de Vigo se hace más fuerte. Hoy ha firmado un contrato con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición para la Dirección Científica del Laboratorio Europeo de Referencia de Biotoxinas Marinas. Esto supone la estabilidad y la colaboración institucional con este laboratorio. Ahora queda pendiente avanzar en el desarrollo del proyecto de investigación. Eso llegará en la segunda fase. La Comisión Europea aporta 300.000 euros al año, es decir, la tercera parte del coste del laboratorio, cuya nueva sede ocupa una superficie de 340 metros cuadrados. Con este paso se consolida un laboratorio de referencia de biotoxinas marinas en España, y en concreto en Vigo, para toda Europa. Es un laboratorio que a Unión Europea le da autoridad para revisar y supervisar la normativa, los análisis y los controles que fan todos los organismos estatales de los 27 países de la Unión Europea. Era fundamental este paso porque la Unión Europea prescribía que era necesaria calidad científica y técnica para que un país membro, como en este caso España, pudiera acoller este laboratorio, y además un organismo de investigación, como en este caso la Universidad de Vigo, que fuera aquen de dar esa calidad científica y técnica, y al mismo tiempo a posición de imparcialidad que tenemos en las universidades. Gracias. 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 Gracias.